¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este tu canal el Doctor Automotriz en este caso vamos a verificar una DOS Durango que viene acá porque tiene un código alojado, check engine encendido y de momento se veía el rayito, entonces lo que vamos a hacer es hacer una verificación vamos a escanear el vehículo y vamos a ver que tiene este es una Durango A2013 de cilindrada 3600, así que vamos allá listo, ya aquí estamos en la herramienta de diagnóstico, vamos a diagnóstico local vamos a buscar DOS aquí lo tenemos damos OK vamos a seleccionar conector de 16 BINs, vamos a hacer una búsqueda automática aquí damos OK listo, acá nos sale el BIN, el Lango, Durango 3.6 litros a gasolina, listo perfecto, vamos a hacer una Smart Detection de esta forma él lo que hace es que no solamente escanea que módulos están presentes en el vehículo sino que también revisa o revisa la memoria a ver si hay códigos presentes en ellos los que están en verde obviamente no tienen ningún tipo de problema y los que están en rojo tienen códigos y problemas alojados ahí vamos a bajar listo, ya aquí terminó el escaneo vamos a ir a PCM y acá tenemos en el vehículo tenemos circuito del sensor de presión de aceite de motor listo, está activo normalmente cuando estos códigos dicen activo no podemos nosotros a realizar un borrado de códigos sin que nos vuelva a aparecer entonces vamos a verificar igual acá ABS acá tenemos datos implausibles recibidos desde el TCM el módulo de transmisión pero dice que está storage o sea, es un código guardado, puede ser un código antiguo este código normalmente si se va a dejar borrar vamos a el módulo de control de de wireless aquí tenemos un código no es lo que estamos buscando igual módulo de puertas igual storage este código podemos borrarlo y acá módulo de control de puerta a derecha frontal derecha igual tenemos un código acá igual podemos borrarlo ya que está storage entonces que código tenemos activos el código de la PCM si circuito de ascensor de presión de aceite de motor listo entonces vamos a verificar con diagrama cuál es el cableado de esto y también verificar dónde dónde está ubicado este componente en este vehículo listo hacemos eso y seguimos continuando con este vídeo ya hemos desmontado lo que es el múltiple de admisión la caracola que contiene los inyectores hemos obviamente quitado los conectores de los inyectores algunos de las bobinas de este lado por lo menos para retirar esta caracola de acá esta parte de acá esta carcasa que contiene los inyectores y como podemos ver aquí el housing del filtro de aceite el cooler de aceite y el sensor de temperatura y el sensor de presión de aceite que ya lo he sacado acá aquí ya lo tengo normalmente esto viene así de esta manera disculpen viene así esto va a venir una sola pieza completa el filtro el cooler y aquí vamos a tener lo que es aquí en esta parte de arriba el sensor de temperatura de aceite y aquí va a ir nuestro sensor de presión de aceite que no es una pera como le llaman o un switch de presión de aceite sino es un sensor a modo de potenciómetro va a mandar ese voltaje a la computadora y según sea el voltaje la computadora va a entender la presión que tiene el aceite en el vehículo entonces lo que vamos a hacer es una verificación del cableado inmediatamente acá ya tengo el multímetro conectado a masa allá allá se ve listo y aquí vamos a voy a volver a encender esto listo y vamos a tomar el conector del sensor de presión de aceite y vamos a tomar el pin número 3 y vamos a verificar que tenemos ahí como podemos ver tenemos ahí 5 voltios de alimentación listo ahora vamos al del medio vamos a verificar que tenemos tenemos 4.85 este es el voltaje de referencia que coloca la computadora hacia el sensor y por descarte ya este último que está acá 0.4 milivoltios 40 milivoltios esto viene siendo 0.4 0.1 milivoltios esto viene siendo nuestra masa listo entonces aquí ya descartamos el cableado ya sabemos que el cableado está en perfectas condiciones lo que vamos a proceder acá es a reemplazar nuestro sensor de presión este es el antiguo y ya aquí hemos comprado el nuevo listo ya lo tenemos acá y como pueden ver original Mopar traten de no montar sensores de presión o cualquier dispositivo cualquier sensor cualquier actuador de nuestro vehículo que no sea original siempre Mopar ok listo entonces hacemos esto y seguimos listo en este momento lo que vamos a hacer es que aquí tenemos el sensor nuevo y el sensor viejo lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar el sensor viejo y vamos a chequear su resistencia desde el pin 3 pin 1 al pin 3 del pin 1 al pin 2 y del pin 2 al pin 3 listo entonces vamos a verificar voy a tomar pin 1 a pin 3 y allá tenemos 12 kiloohmios ahora del pin 1 al pin 2 tenemos 7 kiloohmios y ahora del pin 2 al pin 3 tenemos 7 kiloohmios ahora vamos a ver la diferencia con respecto a el sensor nuevo original Mopar vamos a agarrar del pin 1 al pin 3 tenemos 62 kiloohmios recordemos que el anterior tenía 12 kiloohmios ahora del pin 1 al pin 2 tenemos 273 kiloohmios y del pin 2 al pin 3 tenemos 211 kiloohmios esta es la resistencia que tiene que marcar este sensor de presión original 9 original Mopar listo ya aquí fue insertado el sensor de presión de aceite como lo podemos ver acá listo y vamos a proceder a montarlo en el vehículo este es el número de partes listo amigos ya tenemos acá el motor totalmente armado y como podemos ver acá en el clúster no tenemos check engine encendido ya eliminó el código o lo eliminé el código de presión de aceite y ya está como debe ser así que cabe destacar que la presión en kilopascales es de 240 kilopascales y con un voltaje proveniente del sensor de la señal del cable de señal del sensor de presión de 1.9 voltios también podemos decir que según sea la presión si la presión es más alta el circuito de señal del sensor de presión va a arrojar un valor más alto por ejemplo en ralentí tenemos un voltaje de 1.9 voltios si aumentamos aceleramos el vehículo el vehículo puede llegar básicamente a 4.5 voltios según sea la presión porque es directamente proporcional la presión al voltaje de señal que va a salir de nuestro sensor de presión de aceite ¿listo? espero que les haya gustado este video suscríbanse denle like y comparte si te gustó nos vemos en una próxima chau